Quería preguntarte por la jugada de la semana, la jugada de Messi del penalti con Luis Suárez. Se ha dicho incluso que si la llega a hacer Cristiano habría generado más polémica. Quería saber tu opinión de la jugada y si a ti te gustaría hacerla o no, si te gustó la jugada. Te voy a ser muy preciso y corto. Yo sé por qué Leo ha hecho eso y más no te digo. Pienso lo que quieras ahora. 30 de noviembre, ¿por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime a un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Si dice, si dice, se c'è qualcosa que ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato, e che sempre hai segnato moltissimi goles, sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più, quest'anno invece...